¡Má! ¡Pá! ¡Arriet! Traje a la vieja yegua y la carreta, tal como me lo pediste. Nunca los usan. ¡Vamos ya! No tenemos mucho tiempo. ¡Ahí están! ¡Agállense! ¡Arre! ¡Te atraparé! ¡Estamos bien! ¡A los caballos! ¡Harriet Tubman! ¡Te atraparé! ¡A los caballos! ¡A los caballos! Me llamo Harriet Tubman Y desde el día en que nací fui propiedad de mi amo, Anthony Thompson Como mis hermanos y hermanas, y ma y pa también No sé mi edad porque cuando nace un esclavo Es como si naciera un caballo o una mula A los amos les da igual el día en que nacemos Se ponen contentos porque entonces tienen un esclavo más que trabaje gratis para ellos O para venderlo en el mercado Ojalá pudiera decir que somos pocos, pero no Hay esclavos por todo el país Es que no había de otra Pero yo sabía que estaba mal ¿Sabía que no era el plan de Dios? Lo sabía desde que era chica ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ya no lo sé! ¡Silencio! ¡Ya basta de tanto escándalo! ¡Oh! ¡Cómo me molesta que den tanta lata! Irán con el grupo que estamos enviando rumbo al sur ¡En marcha! Sí, patrón ¡Mamá! ¡No! ¡Sofie! ¡Lina! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Mis pequeñitas no! ¡Lina! ¡Mamá! Por favor, no me quite a mis niñas, patrón ¡Se lo ruego! ¡Lina! Tranquila, ma ¡Ya, ya, mamá! No podemos hacer nada Ya se calmará al ratito, señor Espero que sí No vaya a ser que se retrase la cena ¿Por qué? ¡Harriet! ¡Ni siquiera les dejaron despedirse! ¡Harriet! ¡Cállate ya! ¿Por qué? Porque rendirán un buen dinero Y ahora de vuelta al trabajo ¡Pero está mal! ¡Harriet! ¡Está mal! ¡Venga acá ya mismo! Ahora sí que has hecho enojar a la patrona Y a ti, Ben Más te vale controlar a tu cría Si no quieres ganarte unos buenos azotes Perdóneme, mi señor Espero que la patrona pronto esté mejor Vamos A ayudar a Ma en la cocina ¡Harriet! Uno de estos días, papá Te prometo Que me iré de aquí Uno de estos días Seré libre Todos lo seremos ¿Y cómo crees que lo lograrás? No sé cómo ni cuándo Pero rezaré hasta conseguirlo ¿Y crees que Dios escuchará a una esclava? Escuchó a los esclavos en Egipto ¿Les envió a Moisés o no? Bueno, pero hasta que llegue Moisés El látigo del faraón seguirá azotándolos para mantenerlos a raya Escúchame, hija mía No le hagas caso Tú sigue confiando en el señor Como te lo enseñé Pon tu esperanza en el señor El tiempo fue pasando y Spencer, el capataz Guardó su promesa Y yo también guardé la mía Recé Y recé Y recé Y recé Señor, aquí estoy Aun cosechando tabaco en las plantaciones del amo Mientras él no hace más que vernos trabajar Y señor, otra vez acudo a ti para rogarte Por favor, deja que el amo coseche su propio tabaco y déjanos en libertad ¿Aún rezando, hermana? El buen libro dice Oren sin cesar Dios guarde que en el cielo haya siquiera un momento en que un ángel no se presente ante Jesús y diga Señor, es Harriet otra vez Espero que en algún momento se canse de que le dé tanta lata y me deje salir en libertad Pues espero que ese día llegue pronto Muy pronto Amén, hermano Señor Jesús Aquí Harriet pidiéndolo de siempre Y la rebelde aquella Harriet ¿Qué tal van las cosas con ella? Es fuerte Aguantadora Salvo esos desmayos que le dan Que no le darían si no le hubieras dado aquel golpazo en la cabeza Iba dirigido al esclavo ese que quería escaparse Pero se lo merece por haber intentado protegerlo Bah, igual la venderá a muy buen precio Me alegro Porque justamente los venderemos a ella y a sus dos hermanos Dentro de unos días Al parecer Dios no respondió a tus oraciones Y dale con los desmayos Niña querida ¿Te encuentras enferma? Lo siento, señora No Regresaré a mi trabajo enseguida Pero si te acabas de desmayar ¿Y qué es esa cicatriz que tienes aquí? Nada, señora Muchacha Estoy bien Regresaré a mi trabajo Escúchame Si alguna vez necesitas una amiga O un boleto para el tren clandestino ¡De vuelta al trabajo! ¿Tren clandestino? Dije que... Llego más abajo Casa Blanca Ventanas Verdes ¡A trabajar! ¿Lo recordarás? ¡Ah! ¿Esta esclava la está molestando? ¿Molestándome? No, solo... Entonces siga su camino Ella tiene cosas que hacer Sí, claro Ya me voy Que Dios lo bendiga Dios los bendiga a ambos ¡Ja! Debe de ser uno de esos cuáqueros locos ¡Y tú! Amo Spencer Esto la ayudará A volver al trabajo Está bien Ni pienses en descansar Hasta que termines el trabajo ¿Entendido? ¿Desmayos o no? Esa mujer Dijo que si necesitaba ayuda Acudiera a ella Tal vez Dios esté respondiendo A tus oraciones ¿Por qué lo dices? Porque nos están vendiendo Dentro de unos días ¿Pero y qué será de pa y ma? ¿Acaso crees que no me parta El alma dejarlos? Pero es que no podrían caminar tanto De todos modos Nos están vendiendo Igual nos van a separar ¿Y qué si es una trampa? Si esa mujer tiene malas intenciones Ya sabes lo que le hacen A los que tratan de escaparse Solo si los atrapan ¡Vamos! Podemos ayudarnos el uno al otro a escapar ¡Vamos! ¿Qué esperas? No No puedo Ven Yo tampoco Es demasiado peligroso Mejor regresamos Harriet No puedo volver a eso Harriet Por favor Por favor ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué alguien tendría que elegir Entre su familia Y su libertad? ¿Por qué tendría que elegir? Ayúdame a regresar a mi familia Cuando sea buen momento Por favor Necesito un boleto Para ese tren clandestino Querida niña Has huido Alabado sea el señor Debes irte ya No hay un minuto que perder ¿Pero dónde está? ¿Pasa por debajo de la casa? ¿Debajo de la casa? El tren Él me llevará al norte Oh niña Niña querida No hay ningún tren ¿Cómo que no? No es posible Tendré que regresarme Niña tranquilízate No te he engañado El tren clandestino Es una ruta Un camino De casa en casa De amigos en amigos Y si lo sigues Te llevará hacia la libertad Pero Debes irte ya Pues tendrás que viajar Por las noches Al cobijo de la oscuridad Y la travesía Será muy larga Qué bueno que Pá Me haya enseñado Que el musgo Solo crece Del lado norte De los árboles Está tan oscuro Que casi no veo nada Un río Esa señora Dijo que los abuesos No pueden seguir Un rastro en el agua Qué frío Señor Está amaneciendo Ayúdame a encontrar Un escondite Ya mujer Deja de temblar Y dime ¿Dónde está Harriet? No No lo sabemos Estamos tan sorprendidos Como usted Es verdad Mienten Pero puedo hacerlos hablar No Conozco a mis esclavos Y este Jamás me ha mentido Pierdes tu valioso tiempo Spencer ¿Qué esperan? Ya oyeron a su amo Encillen los caballos Y ven ¿Dónde usted? Cuando termines Prepara los abuesos Oh Señor Jesús Protege a mi Harriet Protege a mi hija Cono ¿Qué hacer? En Capes K Son 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 ¿Estás seguro de que no la ha visto? Ya te lo dije, no la he visto Y ahora me esperan para comer Y además, está lloviendo Llevamos todo el día cabalgando, patrón Hasta los perros están cansados ¡Acamparemos durante la noche! ¡Vamos! Gracias por librarme, señor Gracias Algo de comida Que Dios te acompañe Gracias, señora Debo de haber rezado miles de oraciones de gratitud Por cada una de las personas del tren clandestino Que arriesgaron la vida por mí Y me ayudaron En esa larga y dura travesía Guarda silencio Mientras atravesamos el pueblo ¿Para mí? Descansa Te queda una noche más de viaje Y mañana llegarás a Pensilvania Y a tu libertad Señor Tú sabes que yo nunca aprendí a leer Pero esa señora cuáquera Dijo que cuando vea un cartel así Quiere decir libertad Y según yo, ese está igualito ¡Gloria a Dios! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Tanto tiempo me pregunté Cómo sería cuando fuera libre Que me mire las manos Para ver si algo había cambiado No Las mismas manos gastadas Los mismos pies cansados La misma Una sonrisa en mi rostro ¡Oh, Señor Jesús! Tengo una sonrisa Y lágrimas de felicidad Lloro de felicidad Lágrimas de felicidad Y en ese momento Le desee lo mismo A cada esclavo del mundo Les desee la libertad A todos Aquí está tu salario ¡Vámonos! Increíble Primera vez que me pagan Por lavar platos ¡Qué bueno es ser libre! ¿Dónde dijiste que íbamos? Los esclavos libres Nos reunimos con William Steele Él es parte del tren clandestino Y nos ayuda una vez Que llegamos aquí al norte Dijo que nos tiene noticias Esperemos que sean buenas Me temo que no lo son El gobierno aprobó La ley de los esclavos fugitivos Quiere decir que pueden arrestar A cualquier exesclavo Y enviarlo de vuelta ¿De vuelta? ¿Por qué? Porque el gobierno dice que los esclavos son propiedad de sus amos Y que al escaparse Los esclavos están cometiendo un robo A sus propios amos ¿Qué? ¿De qué está hablando? Lo más seguro es huir de los Estados Unidos hacia Canadá Pero nos tomará varias semanas extender el tren clandestino hasta allá ¿A Canadá? Pero queda más de 300 millas de aquí Harriet Harriet Me temo que te tengo más malas noticias Nos enteramos de que están vendiendo a tus hermanos aún más al sur Ay, señor Lo... lo siento Debo irme de aquí cuanto antes Pero tal como les dije Nos tomará varias semanas trasladarlos a todos a Canadá ¿A Canadá? No, yo no voy a Canadá Me voy a buscar a mis hermanos A tus... Harriet Con la nueva ley Habrá cazadores de recompensas por todas partes Estarás jugándote tu libertad Lo sé Pero Dios me bendijo con la libertad Y ahora mis hermanos la necesitan también Siento en mi corazón la voz de Dios diciendo Ve por ellos, Harriet Así que... Eso haré El amor de Dios a veces nos mueve a hacer cosas peligrosas Y regresar casi me cuesta la libertad en más de una ocasión Pero el buen Jesús me ayudó, como siempre Aunque también me llevé una buena sorpresa Harriet Recibiste mi mensaje Debemos partir ¿Y estos? Oyeron que venías Y todos quieren su boleto para el tren clandestino Necesitamos ayuda Personas capaces de acompañar a otros en la vía clandestina Pero es que no tenemos... ¿Sí? Es Harriet La... ¿Capturaron? ¿Está viva? Oh, eso que sí De hecho... ¡Hurriet! Volviste Por la gracia de Dios Y te trajiste contigo a tus hermanos Así es Y algunos más Pero... Oyeron que venía y... No pude dejarlos atrás Ahora... Ahora... Decías que buscabas ayuda para rescatar a más esclavos Yo estoy lista para regresar por más ¿Cuántas pérdidas tenemos? Trece Y eso solo en los últimos dos meses Ocho Diez Están desapareciendo por todas partes Pues algo no está bien Llévate el caballo Claro que no está bien Es ese esclavo libre del que todos andan hablando Su libertador ¿Esclavo libre? Dicen que regresa a buscarlos Y se los lleva a la tierra prometida Le llaman... Moisés ¿Cómo le dicen? No, Keojo Lo llaman Moisés 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 no es un hombre Ya sé que nos confirmaron que están vendiendo a tu familia Pero no puedes regresar Harriet Están por todas partes Y dice que andan tras la pista de... Una mujer negra que no sabe leer Entonces... No estarán buscando a un hombre que sí sabe leer No Si Dios quiere Regresaré en unas semanas Y primero Dios Traeré a más esclavos que buscan libertad Esta es la primera vez que simplemente no te creo, Ben Verás Al parecer tu Harriet es este Moisés La persona que ayuda a los esclavos De todas partes a escaparse Y tú dices que no la has visto Que no sabes dónde está Es la purita verdad Pues... Veremos lo que opina el juez ¿El juez? Sí Las autoridades quieren interrogar a Ben Averiguar qué sabe Claro Yo... No conozco a ningún esclavo que haya ganado un juicio No sé tú, Spencer Yo tampoco Piénsatelo, Ben Aún falta una semana para el juicio ¿Crees que funcionará? No hay nadie a quien Harriet quiera más que a sus padres Apenas sepa que su padre podría ir a la horca Aparecerá Y nosotros... Estaremos listos para recibirla Ojalá que sí Ajá Estaré aquí esperándola Y también mi recompensa Ja, 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 ja ¿Y ahora qué hacemos? Solo Dios lo sabe, ma Mejor oremos Pongamos todita nuestra confianza en Él Tendrá que ayudarnos Algo anda mal Algo les está pasando a pa y a ma Me llenas todas esas canastas antes del atardecer Y Ben Procura dormir bien Que tienes que estar bien despejado para el juicio Ja, 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 ja Esta noche me toca guardia Así que me voy a descansar Échales un ojo Cuente conmigo Y Emmet Encilla los caballos esta noche Moisés aún no aparece, pero apuesto a que lo hará antes del amanecer. Los tendré listos. ¿Novedades? Nada. ¿Seguro que no pasó nada esta tarde cuando me fui? ¿Nada fuera de lo normal? Nada. Aparte de esa vieja cuáquera y sus gallinas. ¿La cuáquera? La que vive allá abajo. Andaba con sus gallinas. Buenas noches, señora. ¡Ay, no! ¡Mis gallinas! ¡Mis gallinas! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrápelos, váquera! ¡Que no se le escapen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mis gallinas! Aquí están, señora. ¡Ah! ¡Dios se lo pagué! La despaché rápido. Los esclavos regresaron a sus tareas. Cantando como siempre. When Israel was in Egypt's land When Israel was in Egypt's land When Israel was in Egypt's land ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Traje a la vieja yegua y la carreta, tal como me lo pediste. Nunca los usan. ¡Vamos ya! No tenemos mucho tiempo. ¡Ahí están! ¡Agáchense! ¡Arre! ¡Te atraparé! ¡Estamos bien! ¡A los caballos! ¡Harry Tothman! ¡Te atraparé! ¡Arre! ¡Arre! ¡Le encargué a Ben que se ocupara! ¿Le encargaste a quién? ¿Cómo puede ser tan...? ¿Qué pasó? Nada. Creo que se me olvidó ensillar los caballos. Viajaremos de noche. ¿Cómo es, Harriet? ¿Te refieres al norte, ma? ¿La libertad? ¿Cómo es? Pronto lo verás, ma. Gracias a Dios. Muy pronto lo verás. Tras escapar con las justas, Harriet y sus padres llegaron hasta Canadá. Y más adelante, cuando ya era seguro, se instalaron en Nueva York. Allí, sus padres probaron la libertad en sus últimos años de vida. Arriesgando su propia libertad, Harriet continuó sus viajes clandestinos hacia el sur y rescató aproximadamente 300 esclavos. Continuó en su cruzada por la libertad para todos los esclavos e incluso sirvió como enfermera, lavandera y espía durante la guerra civil. La cual a la larga concluyó con la abolición de la esclavitud legal en los Estados Unidos. A pesar de su heroísmo y del reconocimiento que recibió por su infatigable trabajo, Harriet vivió el resto de su vida en la pobreza. Su determinación y el amor abnegado que manifestó por los esclavos sigue siendo fuente de inspiración para muchos en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!